Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido El próximo capítulo del Señor de los Cielos, esto estará para chuparse los dedos La felina cobrará venganza de uno de los mayores enemigos que ha tenido el clan de los Casillas Y es que Manzano pensaba que se iba a salir con la suya Pero la felina no tiene compasión de nadie y acabó con la vida de Manzano A lo que ahora Aurelio ya tiene ubicado al cabo Y este irá con su ejército a buscarlo Porque el cabo sabe que tiene el rabo a rastro Y es que este estará peleando la pelea de su vida En estos capítulos finales del Señor de los Cielos Estarán pasando cosas totalmente impactantes En esta última semana que queda Y es que ahora Ismael se ha unido a su padre para acabar con el cabo Porque estos dos saben de que tienen que unirse para acabar con esa plaga que es el cabo ¿Qué creen ustedes que podrá pasar en el próximo capítulo? ¿Será el fin del cabo en la novela del Señor de los Cielos? ¿O será que el cabo terminará matando a Aurelio Casillas? ¿O será que Ismael suplantará a su padre como el nuevo jefe de la mafia del Señor de los Cielos? Eso estará por verse en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Porque esto está cada día más interesante Ya que Diego y el skinny estarán dándole el apoyo necesario a Aurelio Para poder acabar con el cabo Y Belén estará activa Pero esta se va a sorprender con lo que pasará Ya que Aurelio también la tiene ubicada Y tendrá la oportunidad de acabar con ella De una vez y por todas En el próximo capítulo Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejando tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima amigos